Canto y me la banco. ¡Uh, bueno! Bueno, canto y me la banco. Canta Inés Palombo. No pretendas que yo vuelva a buscarte. Bien. Porque es mi corazón el que rompe y si quiero curarme. Es herida mortal no para de sangrarme. Y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte. Cantinero, sirvo otro tequila que quita mi herida. Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me dejaste? Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me engañaste? Fuerte el aplauso para Inés Palombo. Se la banca, total. Pero qué lindo canta. Así, ¿no? La onda.